Tal como dice la copra, alma de tirano, corazón de hierro, a pinta sea la mano, querido paisano, que maltrata un perro. Un mucio que a ustedes besen, si un perro padece, yo sufro con el dolor. Incluso más si fallece, porque son a veces los ojos dulcieros. Y si quieren preguntar, nunca se encontrará con ninguno sospecha. Quiere que tenga más dignidad, ni más realta, ni que sea más fiel. Porque en este mundo no se encuentra ya ni un sueño, a nadie que quiera defenderte hasta el final. Sin embargo el perro con cariño y sin espeño, la vida va por su dueño como nadie la dará. Por eso quiero decirte, sin que pueda rirte, que solo tu perro te puede fiar. Porque sin pánico mío, incluso tus hijos te pueden verar. En cambio el perro, porque Dios mismo, llorando y su brillo, hasta el mismo juicio te acota. ¡Gracias! ¡Gracias!